Ah bueno Engancha Con caño Y muy linda definición Este gol es increíble Igual si prestas la atención Te das cuenta como es el gol Pero lo tapa completamente el humo Pero mira Este es el gol típico de Cristiano Ronaldo Estamos de acuerdo Se acuerdan en su regreso al United Pero que fue contra el Newcastle Su primer partido no en Trafford Que gana el Manchester 4 a 1 El segundo gol que mete él Que fue el 2 a 1 Es muy similar a este Y tiene muchos goles así boludo Muchos goles así Que recibe, se acomoda Y la cruza Una banda de goles así tiene Cristiano Otro gol Ole ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós ¡Ah!